El alcalde del municipio de Puerto Huilche, Santander, Jairo Toquica, dio a conocer las peticiones por parte de comunidades pertenecientes a varias veredas de sus corregimientos quienes alzaron su voz a la administración local, pidiendo ayudas en medio de esta ola invernal que ha azotado sus cultivos. Al municipio de Puerto Huilche, a la cabecera municipal, arribaron personas del corregimiento de Guayabo, del corregimiento de Vadillo y algunos finqueros, solicitando mayor acompañamiento en cuanto a la situación de la temporada invernal que han vivido en este sector. Puntualmente, la gran situación es la afectación que tenemos en el corregimiento de Sitio Nuevo, donde hay aproximadamente una afectación de 300 metros, es decir, rompió el río y este es el diámetro que tiene el rompimiento, donde constantemente se ha venido trabajando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que nos ha aprovisionado de una maquinaria gestionada por el municipio de Puerto Huilche y la gobernación de Santander, pero que pues nos vemos cortos, por decirlo así, debido a las complejidades de que es en el agua oficial, es un brazo ancho del río, los niveles estaban muy altos. Afortunadamente, al día de hoy los niveles han bajado, se continúa haciendo la disposición de Bolsa Big Pack, hemos contado con el apoyo de Copetrol que nos ha brindado tuberías, también Bolsa Big Pack y las mismas comunidades como tal han aportado. Yo entiendo la necesidad de la gente y la premura que necesitan para solucionar esto, pero son condiciones climáticas bastante complejas, aspiramos que el clima nuevamente nos siga dando tregua para poder reforzar aún más las posibilidades de tener allí este cierre de esa apertura y así evitar que siga, o mejor dicho, contrarrestar el ingreso de agua que está afectando los bienes de las comunidades. Por ejemplo, la gente ha perdido ganado, ha perdido cultivos, ha tenido que desplazar sus animales a otro sitio y eso afecta a la economía de una región vulnerable como es la zona norte del municipio de Puerto Huilche. El mandatario afirmó que se han realizado labores de contingencia para tratar de mitigar estas emergencias presentadas por las fuertes lluvias de los últimos meses, dio a conocer los acuerdos generados en medio de la mesa de diálogo con las comunidades rurales e hizo el llamado al Gobierno Nacional para poder continuar atendiendo las emergencias. Bueno, se le manifestó que el municipio de Puerto Huilche tiene un recurso que si bien es cierto no es mucho, con eso continuaremos solucionando esa problemática. También se acordó que hacer una comisión para ir a la ciudad de Bogotá en el momento en que nos den la posibilidad de atendernos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay que tener en cuenta que se está haciendo un empalme entre el Gobierno Nacional Entrate y el Gobierno Nacional Saliente y aspiramos que prontamente nos den esa posibilidad que de una fecha tentativa para la mitad del mes de agosto lograr esta gestión de hacer esa visita a la ciudad de Bogotá. De igual forma también de hacer un acompañamiento ante las comunidades en territorio directamente, que nos estemos comunicando mucho más. Pero lo principal es que también las comunidades reconocieron y deben hacer caso a las indicaciones que le hacen las diferentes entidades que permitan hacer las intervenciones de prevención en las orillas del río Magdalena. Y algo muy importante, llegamos a una conclusión bastante interesante y es que una de las soluciones definitivas que minimizarían estos riesgos y es el llamado que le hacemos al Gobierno Nacional Entrante, es el dragado del río Magdalena, el sacar esa cantidad, lo más que se pueda, de arena del río como se hacía en otros años, hace mucho tiempo, cuando lo hizo por allá de Ragacol, en sus tiempos, para que el río tome más profundidad y cuando hayan esas descargas de agua por precipitaciones y la descarga de agua que hacen los afluentes, pues no tengamos estas situaciones tan complejas. Se espera que aún en la ola invernal se pueda continuar atendiendo las emergencias que han hecho que los campesinos pierdan varias hectáreas de sus cultivos y la producción de leche haya disminuido. ¡Gracias!